Mi mano izquierda Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda Tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Feliz día mamacón Te quiero Te quiero mucho Te quiero mucho Pásalo Pásalo bonito Hola mamacón ¿Qué tal? Espero que pases un bonito día Te quiero mucho Feliz día de las madres Mami que tengas un feliz día Te quiero mucho Mami Feliz día de la madre Te quiero mucho Siempre pido adiós por ti Feliz día Adiós Hola mami Yo sé que lo ideal hubiera sido Estar todos juntos Pero no importa Queda pendiente Pasa un bonito día Todos te queremos ya sabes Y lo vamos a hacer Feliz día mami Quiero acordarme Sampo Día de la madre Más 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 Gracias.